Esta ha sido una fiesta bastante estresante, digamos, desde el calendario, tener que planificar para trabajar un día domingo, y además en un escenario social, digamos, complicado. Arrancamos una semana con una huelga, con algunos impactos o no, con dificultades en el transporte. El tiempo también nos jugaron una pasada con lluvias en unos días, jueves y viernes, lo cual hizo de que haya una mayor concentración de ventas en el día previo, ¿no? Es decir, esto fue un desafío, digamos, y generó mucha incertidumbre. No obstante, en Santiago hemos tenido ventas que han superado la media nacional, esto es importante para nosotros, creemos que nuestros números nos está dando un 7% arriba en promedio de todos los rubros, en donde hay rubros obviamente que están más beneficiados que otros. Curiosamente, digo curiosamente porque no suele ser así, pero la parte de bazar es uno de los rubros que se ha destacado. La parte de comida, hemos comido bien, también está entre los que se han destacado, tanto en Santiago, digamos, como en la media nacional. Según el promedio de aumento de ventas en términos reales a nivel del país, fue del 0,8%, o sea, que algo menos del 1% en promedio nacional. No obstante, en Santiago, y hecho por nuestros encuestadores, que también impactan la media nacional, el promedio de nuestros encuestadores nos da un 7% en promedio de rubros. Hay un rubro que es difícil medirlo, la parte de electrodoméstico, porque es el sector donde aparece, digamos, con mayores ventas, o con tiques promedio más altos, pero bueno, está muy influido por la estacionalidad, porque lo que más se vendió fue un aire acondicionado. Entonces, hasta dónde son o no productos navideños, ¿no? Es decir, se producen una serie de distorsiones. Pero en la parte textil nos está dando entre un 5 y un 6% en promedio. Hay algunos rubros que han estado afectados por el comercio, por los vendedores ambulantes y por el comercio ilegal, o como se llame, que es la parte que tiene que ver con los regalos, y con parte de marroquinería, que eso sí ha tenido un impacto, es el rubro que menos ha crecido. Pero cuando hablamos, estamos diciendo que el rubro textil está en el orden del 5%, hay otros rubros que han crecido más. El basario hubo una reducción saludable de stock, porque lo que nos comentan los del rubro es que han aprovechado para reducir sus stocks, digamos, han tenido ventas superiores a las esperadas. Las jugueterías también trabajaron muy bien. Santiago tuvo unas buenas fiestas, digamos, en el comercio, comparado en la media nacional. Si esto alcanza para neutralizar los meses anteriores, no, no alcanza. Hemos vendido mejor, mejor no quiere decir bien. Pero confiemos que sigamos el mismo destino, el mismo camino.